Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Benny? Buenas noches, ¿qué tal? Benny von Fria, de Coaching Equilibrium Exactamente Perfecto, ya contigo hemos estado hablando de diferentes tips Teatro, en fin, donde hay que motivar Hay que motivar para conseguir unos objetivos Por ejemplo ¿Y estos objetivos es una realidad o se producen por el azar? ¿Qué opinas? Bueno, los objetivos, como todo en esta vida, hay que trabajarlos Desde la perspectiva, que es lo que vamos a abordar hoy Desde la perspectiva del coaching Pues sí que es cierto que podemos aportar una metodología Una manera concreta, entre otras muchas Perdona, ¿nos dirigimos a un empresario, a un emprendedor que quiere unos objetivos O es a nivel más personal de uno mismo? Para que nuestros amigos... Sí, el trabajo sale de la persona, independientemente de dónde lo apliques Si lo aplicas a un nivel más personal o a un nivel más profesional A partir de esta concepción, yo creo que lo importante es un poco cambiar también nuestra mentalidad Irnos del debería de, al tengo que Y a partir de aquí ponernos en marcha Y empezar a trabajar y empezar a dar los primeros pasos Para ir a conseguir aquello Que bien, o nos hemos fijado nosotros O nos han fijado unos terceros Que pueden ser objetivos perfectamente profesionales o empresariales Los objetivos que nos proporcionan los terceros Es decir, los jefes Dicen, oye, hay que conseguir esto Exactamente Una persona tiene que estar acostumbrada a hacer el paso No estoy motivado, no me gusta este producto Pero hay que llegar Eso es más duro ¿Cómo puedes motivar a una persona que esté en esa circunstancia? Básicamente estando al lado de él Sabiendo si entiende o no entiende Y comprende o no comprende lo que le estamos transmitiendo Y colaborando con él, acompañándolo En el sentido de Si no tiene una metodología de trabajo, por ejemplo Ayudarle a que implemente esa metodología de trabajo Que le sea más factible A la hora de ir dando pasos en la consecución de esos objetivos Muchas veces Bueno, esto lo hemos vivido la mayoría Los que hemos trabajado en empresas, etcétera Nos dicen, tienes que conseguir eso Y la cosa se queda ahí Y entonces nos centramos en un día a día En el hacer por hacer En el ir resolviendo tareas, etcétera Teniendo aquello como muy lejano Pero no acometiéndolo desde un punto de vista más metodológico Con un fundamento más técnico, más científico Me estás diciendo que el que entra a las 8 o a las 9 de la mañana Y sale a las 6 y cuando se sale a 10 muy buenas Y si ha hecho algo bien Y si no, pues también Claro Pero aquí hay un punto muy importante Que es el jefe, el director El que tiene que saber por él mismo Cómo motivar a su gente Porque si sabe motivarlo Conseguirá que sus empleados Su equipo comercial Lleguen a esos objetivos Sin que personalmente les guste O no les guste ese producto Bueno, yo siempre pienso que es un juego de dos Tan importante es el jefe que sabe motivar Como el empleado que sabe automotivarse Es decir, el incentivo está afuera El incentivo es algo externo Pero la motivación tiene que salir de uno mismo Desde ese punto de vista ¿Qué podemos hacer cuando un jefe No consideramos que nos motiva? Por las razones que sea Porque no sabe motivar O porque nosotros pensamos que no sabe motivar Pues ahí lo que tenemos que hacer Es ir a buscar nuestra propia motivación Es decir, en cada paso que doy En cada objetivo que consigo ¿Qué es lo que estoy aconsiguiendo? ¿Qué es lo que estoy aportando yo Como profesional dentro de esa estructura Dentro de ese grupo de trabajo A la consecución de esos objetivos? Y esa es esa parte de motivación Que a veces nos falta Porque muchas veces no nos la han enseñado No nos han dicho el qué y el cómo ¿Vale? Y a partir de aquí, pues, hemos de ser Yo digo a veces que un poco egoístas ¿No? De pensar para nosotros mismos De decir, no esperar que nos digan siempre Lo bien que lo hemos hecho Sino ser objetivos Al margen de la carga de subjetividad Que haya incluso Para evaluar lo que hemos conseguido Y sobre todo, sobre todo ¿Qué es lo que hemos aprendido En ese trayecto Hasta que hemos conseguido Lo que hemos conseguido Es decir, nos centramos muchas veces En el resultado final Tengo que ir a tal sitio Tengo que conseguir esta cifra de ventas ¿Vale? Y vamos caminando Vamos trabajando Vamos haciendo Hasta que lo conseguimos Nos quedamos cerca O nos pasamos Y ahí lo celebramos Pero lo que no solemos hacer Es celebrar todo eso Que hemos aprendido Todo lo que nos ha costado Todas las veces que nos hemos equivocado Y que nos hemos tenido que Que volver a levantar O rehacer O a reenfocar ¿Vale? Toda esa flexibilidad Que nos ha dado El trabajar en pro De unos objetivos ¿Vale? Para ser conscientes De que hemos aprendido Muchísimo más Y que eso lo podemos llevar A otras facetas Incluso a las personales Muy bien Y cuando Obtienes O llegas a conseguir Ese objetivo ¿Es producto del azar? ¿Es producto de la suerte? ¿O es producto de uno mismo? Porque ha querido llegar allí Yo siempre pienso Que es producto de uno mismo Independientemente De que se haya implicado más O se haya implicado menos El azar La suerte ¿Qué tiene que ver por el medio? Porque a veces dices Yo llevo ese objetivo ¿Qué suerte he tenido? ¿Qué he conseguido estos inversores? ¿Qué suerte he tenido? ¿Qué he conseguido este cliente? Que no se lo esperaba Y ha sido muy fácil Esto yo creo que es inherente A la persona Al género humano Es confiar a veces En la divina providencia En el momento que hemos conseguido Conseguido algo Y ahí quizás a veces Nos falta un poco de Valoración de nuestro propio trabajo De ser autoexaminadores De nosotros mismos El azar para mí no existe El azar hay que trabajarlo Sí que hay un compendio De factores externos A los que nosotros O que nosotros no podemos controlar Pero sí que dándonos cuenta de ello Lo que sí De lo que sí que tenemos que ser conscientes Es de que tenemos que tener Esa flexibilidad Para adaptarnos Continuamente Al medio en el que nos estamos Moviendo Entonces Si por azar O muchas veces Por pensar en En la suerte Caemos en el típico ritual Que a todos nos pasa ¿No? De cruzar los dedos De Comendarnos a la divina providencia Etcétera ¿Vale? Si eso nos ayuda a concentrarnos Mejor Perfecto ¿Vale? Si es parte de nuestra manera De trabajar Perfecto Lo que está claro Es que sentados en un sillón Las cosas no vienen Hay que irlas a buscar Hay que irlas a buscar Hay que ser proactivo Exactamente A luchar A luchar por ello Tú lo has dicho Hay que ser proactivo Hay que ser reactivo también Y yo siempre digo Que hay que Pre-guión Ocuparse A lo mejor Esto es dentro de un Hablando así como términos De cocina Un poco de El aceite La sal O sea La suerte O el azar En un condimento Que a lo mejor Pues llegas a conseguir Ese objetivo Y es mucho más fácil A veces Que cuando Es más complicado ¿No? Tú fíjate que cuando cocinas La diferencia está en Ahora Rajat habla Una receta Sin tener en cuenta Los ingredientes Es decir Si has comprado un lomo Por ejemplo Y ya que hablamos de cocina Que tiene mucha grasa Te tienes que Tienes que darte cuenta Para saber si El aceite que corresponde Para hornearlo Por ejemplo Pues es el que se corresponde Con la receta O no O es el que se corresponde Con esa situación en concreta Para ese plato en concreto ¿Vale? Porque a lo mejor está Segregando más grasa De lo normal Y entonces Si te limitas a la receta Puede ser que haya un exceso ¿No? Entonces Esa es la flexibilidad De la que hablábamos ¿No? Perfecto Y a ver ¿Podemos hablar de algún método? Que nos ayude A la consecución De esos objetivos Así A ver Vamos a A esta A nuestros A lanzar unas Unas pequeñas premisas Sí Esas premisas Dices A ver Yo voy a empezar Porque Tengo entendido Que es Como la espina del pescado ¿No? Que tienes Estás en un sitio abajo Y dices Me propongo llegar Hasta arriba Y tienes que poner Pues esos objetivos ¿Qué medios has de poner? A ver Cosas Que les vayan Que sean prácticas Para esta gente Que está atravesando Y quiere obtener Esos magníficos resultados Venga A ver Yo os lanzo una metodología Como puede servir otra Que consistiría En unos pasos muy concretos ¿No? Y todos seguro Que sabemos hacernos Es que cuando tengamos un objetivo Saber dividirlo En objetivos más pequeños ¿Por qué? Porque a veces Nos enfrentamos A grandes objetivos Que nos provocan Un cierto temor Porque Pensamos que van a ser Cambios Vitales O fundamentales Y eso Pues nos tira Un poco para atrás En cambio Si ese objetivo principal Lo dividimos En objetivos más pequeños Podremos ir caminando A ir hacia la consecución De cosas más pequeñas Que al final Comportarán Un objetivo general Vale Nos estás diciendo Que desde un objetivo Vamos a ir por partes Exactamente Es decir Dentro de 30 días Tengo que haber conseguido Esos objetivos La primera semana Voy a llegar a tanto La otra a tanto Y pones pues los medios Y esos objetivos Poco a poco Porque a lo mejor Dicen Un objetivo súper grande Súper importante Que sí Ya lo haré mañana Ya lo ha pasado mañana Por eso te decía antes De cambiar el debería Por el tengo que Tengo que Vale De esto se ha nutrido mucho Y es un símbolo Que podéis ver enseguida La psicología del deporte No puedo correr una maratón En tres días Pero sí que puedo Ir aumentando Los kilómetros recorridos Los metros recorridos Y el tiempo Disminuirlo Si me planteo Pequeños objetivos Cada día Y los voy sumando Para llegar Me estás diciendo Que necesitas Un entrenamiento Necesitas un entrenamiento Necesitas una estrategia Necesitas emoción Necesitas responsabilidad Necesitas sobre todo Ser realista ¿Vale? Es fundamental Ser realista Es fundamental Que los objetivos Tengan que ver Con uno mismo Y con el entorno En el que estamos Es decir Yo a mi edad Pues si pienso Que quiero ser Astronauta Pues alguien Tendrá que venir A decirme Que estoy En otra órbita ¿No? Justo Bueno Aparte de eso Pues también Celebrar cada vez Que conseguimos Un objetivo De estos pequeños ¿Vale? Ser conscientes De que lo hemos conseguido Pararnos un momento ¿Vale? Y ver que beneficios Nos ha aportado El conseguir Ese pequeño objetivo ¿Vale? Celebrarlo Porque no estamos Acostumbrados A conseguir cosas Y a recompensarnos A decirnos A nosotros mismos Que lo hemos hecho bien Porque hemos llegado Hasta ahí Y es porque siempre Estamos pensando En el resultado final ¿Vale? Muchas veces Dejamos de lado El trayecto Todo lo que vamos Andando Todo lo que vamos Consiguiendo Porque nos focalizamos En un resultado final Y es bueno Saber que vamos Consiguiendo cosas Que van sumando ¿Vale? Sí que es cierto Que a veces Pues bueno En ese camino Pues hay que ser flexible Por si salen factores Inesperados Inesperados El azar Por ejemplo ¿Qué más? Esos premios Que dice He llegado esta semana Y he conseguido Ese objetivo ¿Qué tipo de premios Se puede dar uno? Pues cualquiera Ya te digo la empresa Porque la empresa Será el final Pero uno mismo Pues esté motivado Ahí entramos ¿Y a generar? Sí Por ejemplo Si tú consideras Que eso es un premio Bienvenido sea Por muy pequeño que sea Ahí entramos En lo que hablábamos Antes de la capacidad De automotivación De la persona Es decir He conseguido esto ¿Qué me merezco? ¿Vale? Pero si esa recompensa Que me doy No la dejo aislada No voy No sé A comprarme una cartera Por ejemplo A comprarme un hipot ¿Vale? Diciendo que Bueno Ya lo tengo en el bolsillo Es algo que me apetecía Y ya está Sino que lo asocio A que lo he hecho por algo A que me estoy recompensando ¿Vale? Podrías hacer como Una especie de puzzle Por pieza Y dices Ya tengo esta Ya tengo la otra Y al final Tienes el cuadro general ¿No? Eso sería un adiciente también Eso sería el adiciente Y a nivel de empresa Claro En la empresa Hay muchos factores Hay muchos objetivos ¿Cómo se puede mirar eso? ¿Cómo lo puedes Valorar Una empresa Dices Para dentro de tres meses Necesitamos haber aumentado Un 10% de las ventas Claro Que pones los medios Pero No puedes estar cada semana Que yo regalando Pluses a los empleados En el departamento comercial No Yo creo que A ver Las empresas Es un conjunto de personas ¿No? Y ese conjunto de personas Se tiene que basar En una comunicación En una transparencia En una idea De trabajo En equipo De aportar ¿No? De que el jefe Este pendiente De que tenga una escucha activa De que tenga una comunicación Fluida Con sus colaboradores Y que sepa premiarlos El incentivo emocional Es muy importante Pero no solamente Hay que darlo al final Sino hay que irlo Graduando Y hay que irlo Dosificando En el trabajo Cada día No nos podemos olvidar De que no estamos manejando Cuadros de contabilidad ¿No? Sino que Estamos dirigiendo Personas ¿No? Y es nuestra responsabilidad Todas esas acometidas De motivación Perfecto Y vosotros Vuestra empresa De coaching Equilibrium Sois especialistas En Tanto a nivel personal Como a nivel Empresarial En fomentar Publicidad Publicidad Música Música